Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo poner en marcha tu tienda de stands y en este vídeo te mostraré cómo configurarla correctamente para principiantes y todo lo que puedes hacer con ella. Bueno, lo primero que tienes que hacer es registrarte en Stand Store y luego hacer clic en Continuar. Obtendrás un prueba gratuita de 14 días. Entonces, lo primero que debes hacer es crear tu nombre de usuario, nombre, correo electrónico, número de teléfono y una contraseña para comenzar tu prueba gratuita de 14 días. Después de que hayas terminado con eso, serás redirigido a esta página. Ahora, ya he creado mi tienda en línea, pero básicamente lo primero que necesitas hacer es Configura tu pago. Después de eso, podrás crear productos digitales y tu tienda en línea comenzará a funcionar. Para que no haya ningún problema con eso, lo primero que debes hacer es ir a la configuración y allí encontrarás todas estas opciones. Desea pasar a la opción de pago o sí. Desea continuar y agregar un pago. Así que puedes ir y registrarte en Stripe o simplemente iniciar sesión si ya tienes una cuenta. O también puedes agregar una cuenta de PayPal. Ahora, una vez que registres tu cuenta en Stripe, te pedirán que la actualices. Tendrás que seguir adelante y agregar tu identificación. Además, puedes seleccionar la moneda que prefieras. Habilita los términos y condiciones y activa algunos impuestos para que se calculen y cobren automáticamente en tus pagos. Entonces, eso es básicamente todo sobre cómo configurar tu cuenta de pago. Después de hacer eso, vas a ir a tu tienda y... Aquí puedes añadir productos, páginas de destino y personalizar el diseño. Entonces, lo primero que debes hacer es echar un vistazo a todos estos diseños. Y elige el que más te guste y se adapte a ti. Se ve mejor. Entonces, por ejemplo, dejémoslo así. Además, podemos cambiar la fuente y seguir adelante. Los colores si quieres. Y después de eso, simplemente lo guardarás. Ahora en la opción de la tienda, puedes agregar un producto sin problema. Entonces, una vez que añadas un producto, tendrás todas estas opciones. Así que... Recopile correos electrónicos, productos digitales, su producto personalizado, llamada de coaching, curso electrónico, membresía recurrente. Si quieres avanzar y crear tu tienda. Suscripción de membresía mensual, diaria o anualmente. Webinar, URL. Enlace de filiado de la comunidad y el stand. Ahora, si quieres avanzar y crear un producto digital, elige esta opción. Aquí tendrás una vista previa, una página de pago y algunas opciones. Creo que lo que se ve mejor es usar el callout. Luego vas a seleccionar una imagen en miniatura. Puedes elegir entre las fotos disponibles, buscar con palabras clave o agregar tu propia foto. Solo voy a añadir a esta chica. Aquí. Después de eso, vas a escribir el título de tu producto digital, el subtítulo y el botón. Eso es todo. Después de eso, simplemente sigue adelante y haz un... Aquí mismo puedes subir tu producto digital. Una vez que lo subas, también asegúrate de ponerle precio. Agrega los títulos y demás información, la descripción, el título de nuevo y elige la imagen. Entonces haz esto. Después de eso, tienes opciones aquí. Como puedes ver, puedes agregar la integración de correo electrónico sin problema. Correo de confirmación, vídeo promocional compartir como afiliado. Si tienes una cuenta en Creator Pro y una suscripción en Stand Store. De nuevo, complementos de pedido, flujos de correo electrónico. Puedes agregar correos electrónicos automáticos a tus clientes al comprar este producto. Entonces es como el email marketing, efectivo y puedes agregar reseñas. Ahora, después de haber hecho eso, simplemente haz tic en Publicari. Ahí mismo verás tu producto digital y podrás copiar la URL. Puedes crear una página de aterrizaje con esto. Te mostraré cómo usar la página de destino para crearla. Vas a tener menos productos como puedes ver, pero sigue siendo una excelente opción si lo que quieres es. Dirige tu tienda a un público específico y comparte el enlace. Y también hay más opciones como embudos divertidos, referencias, citas y flujos de correo electrónico. Ahora, con las referencias, puedes hacerlo si quieres. Si quieres generar ingresos pasivos en tu tienda, puedes activar esto. Ahora también hay algunos embudos que puedes usar para enlazar páginas. Pero solo en la opción Pro para creadores. También hay algunas citas para programar tus reuniones y flujos de correo electrónico. Entonces puedes simplemente activarlos si quieres. Y también están en la configuración. Si deseas seguir adelante y hacer alguna integración como la aplicación de calendarios de Google aquí, MailChimpi. Quizás quieras pedir alguna otra integración, adelante y haz clic en eso. Ahora también hay una sección de facturación. Si quieres cambiar tu plan, puedes hacerlo aquí mismo. Simplemente selecciona el plan Creator Pro y listo. Y si quieres cancelar tu suscripción, simplemente haz clic ahí mismo. Y eso es todo, amigos. Así es como configuras tu tienda de stands. Si este vídeo te ayudó, asegúrate de suscribirte y nos vemos la próxima vez. Y I will see you next time. Bye.